La estrategia del día es traída para vos por BloombergLinea.com Muy buenos días Estratea, soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinea.com y hoy les voy a contar las tres noticias más importantes para que arranquen su día. Además, un expreso financiero, hoy con Ignacio Znachowski, que es jefe de Research de Grupo Invertir en Bolsa. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones. 1. La inflación en Argentina fue del 13,2% mensual en febrero, acumulando así un 36,6% tan solo en los primeros dos meses del 2024 y llegando a una alarmante cifra de 276,2% interanual. Esto según informó el INDEC ayer. Pero dentro de todo, la noticia fue bastante buena, teniendo en cuenta que vino por debajo de las expectativas que situaban el número mensual más cerca del 15%. Los sectores de comunicación, transporte y vivienda lideraron los aumentos, mientras que la ropa, el entretenimiento y la educación fueron los rubros que menos aumentaron, por entre 7 y 10%. La suba de precios de dos dígitos se dio a pesar de una fuerte baja del consumo en febrero. Belén Escobar habló ayer con una importante alimenticia que ubicó esa merma en ventas en torno al 20% interanual en el primer bimestre. Yendo al dólar y en la comparación que siempre nos gusta hacer en este podcast, vemos que desde que volvió el CEPO en el 2019, la inflación acumuló 1.914%, mientras que el dólar luz subió 1.522%. ¿Estará barato? Dos. Facundo Gómez Minujín, titular del JP Morgan en Argentina y presidente de Amcham, me dijo ayer en el Summit de la Cámara Estadounidense que confía en que Argentina pueda salir del CEPO en una cuestión de dos o tres meses, y apuntó como drivers en ese sentido a la brecha cambiaria muy acotada, más la acumulación constante de reservas con la cosecha gruesa a la vuelta de la esquina. Lo dijo momentos antes de que el ministro de Economía, Luis Caputo, pusiera paños fríos y dijera que no tiene ningún apuro para levantar esas restricciones. Pero Gómez Minujín dice que ve factible esa salida completa de los controles este año. Dijo también que los efectos positivos para entidades como el JP Morgan, que trabajan en la emisión de bonos y en salidas a la bolsa de empresas, sería bastante gradual. El banquero dijo también que ve una inflación llegando al 4% mensual para fin de año y parece así optimista de que el gobierno va en la dirección correcta para estabilizar la macro. Bolsas y mercados argentinos proyectan un 20-24 con volúmenes de operaciones estables o en aumento, respaldado por cambios en el panorama político y económico, lo que potencialmente impulsaría nuevas salidas a la bolsa. Después del primer IPO en el Merval en seis años, de distribuidor a gas del centro, el CEO de Vima, Gonzalo Pascual Merlo, me destacó en una conversación que tuvimos para Bloomberg Línea el interés creciente en la renta fija local Hart Dólar, mientras que señaló que las últimas normativas del Banco Central podrían aumentar la liquidez para la caución. La acción de Vima subió más del 5% en 2024 y lo hizo por más de 2% desde que la empresa reportó sus resultados trimestrales el viernes último. Vima anotó una suba de más del 1000% interanual ajustado por inflación en su ganancia neta entre octubre y diciembre, esto impulsado por la devaluación del peso, pero también con ingresos operativos que crecieron por más de 500% interanual. No te pierdas la nota completa en BloombergLínea.com. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió más de 7% ayer, fue una jornada verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 5,2% para Vista Energy y bajas de hasta 2,3% para despegar. El dólar blue cerró en 1020 pesos, el MEP en 1030 y el contado con liqui cerca de los 1083 pesos. Espreso financiero Y ahora escuchemos al amigo de la casa, Nacho Znachowski, de Grupo Invertir en Bolsa, sobre su visión para las acciones energéticas argentinas en 2024, después de conocerse sus balances de 2023. Adelante, Nacho. Casi terminada la temporada de balances, vamos primero a los grandes ganadores que fueron los bancos, que obviamente por la posición de títulos públicos que tenían, han reportado un trimestre récord, especialmente macro y BBVA Argentina y después también Galicia, pero bueno, que es un trimestre excepcional y que cuesta pensar que en el 2023 se repita. Después tuvimos en el otro lado las reguladas, Transener, TGN, Central Puerto, el negocio regulado de Pampa, que presentaron bastante mal, por no decir muy mal, los efectos tarifarios, la alta inflación pegaron de lleno y entre medio tenemos hoy la en gas, sobre todo la parte de crudo, de petróleo, que si bien esperábamos tal vez un mejor desempeño, los resultados no fueron malos en lo que es crudo, sí en gas, en general vimos menores volúmenes de gas en casi todas las empresas, pero sí en un incremento del crudo. Particularmente me pareció bueno el resultado de vista y de YPF, el de Pampa es un poco confuso, porque recordemos que Pampa al tener como moneda funcional el dólar, la devaluación impactó contablemente muy negativamente, con lo cual vamos a ver a lo largo del año una reversión de esto, pero bueno, si miramos lo que es generación, en términos de volumen cayó, si vemos lo que es petróleo y gas, petróleo creció un 3% pero gas cayó fuertemente y los volúmenes de producción de petroquímica también cayeron y casi todos los precios promedio de todos esos segmentos también cayeron, con lo cual es un trimestre que por lo menos no es bueno. TGS pasa más o menos lo mismo, el negocio de gas regulado obviamente fue tan malo como el de TGN, el negocio de líquidos que a otra hora era la estrella de TGS, dado los precios internacionales bajos, repercutió muchísimo en lo que es ventas y lo que es volúmenes producidos porque los volúmenes al exterior se cayeron muchísimo, pero bueno, el nuevo segmento estrella de TGS pasa a ser el midstream que viene creciendo enormemente y hoy presentó Telecom que bueno, nada nuevo, caída nuevamente en términos reales en las ventas, pérdidas de clientes, caída en todos sus segmentos, es una compañía que le cuesta mucho pasar a precios la inflación sin perder clientes, entonces se va deteriorando, la buena noticia dentro de lo malo es que parecería ser que el margen de vida empezó a rebotar por el fuerte trabajo en reducción de costos que están haciendo. Una particularidad interesante por ahí de las reguladas es el ruido que se generó con el tema de Camesa, la realidad es que esto varía, el impacto varía de compañía a compañía, de acuerdo al porcentaje que representa Camesa como cliente, digamos, en la facturación de cada una de las compañías. El caso extremo es Transener, que más o menos el 97% de sus ingresos se los provee Camesa, con lo cual el congelamiento, digamos, de los pagos de Camesa durante diciembre y enero impactaron muy fuertemente, en febrero comenzaron a recuperarse, pero bueno, el plan que tiene en la cabeza el gobierno es que luego de los incrementos tarifarios ya otorgados y en el caso de aquellas empresas que ya tienen mecanismos de actualización mensual, comiencen a saldar la deuda que tienen con Camesa y que luego pasen a pagarle directamente a los servicios, ya sea generación o transporte sin la intermediación de Camesa, pero bueno, es algo que va a llevar mucho tiempo porque la deuda que le deben las distribuidoras a Camesa es muy obultada y esta se tendría que dar vuelta y no comprometer la situación de las que están detrás, las que no cobran directamente, como son la generación y el transporte en alta tensión. La realidad es que yo creo que no va, el gobierno no va a dejar que la sangre corra al río y va en algún momento comenzar a apurar ciertos pagos, sobre todo a las empresas que más vulnerables están y que más dependen de Camesa porque no tienen una facturación directa como puede ser Pampa o Central Puerto que parte de su potencia, su capacidad instalada y su generación la facturan directamente clientes. Obviamente tienen un sector a Camesa que sí es importante, pero el caso de Transener, por ejemplo, es un caso paradigmático. Así que bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve ese tema. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el gobernador de Córdoba, Martín Charllora, en el Amcham Summit. El 25 de mayo va a ser mayoritaria la firma del Pacto de Mayo. Sin embargo, Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, dijo que quiere ver la letra chica que llegará al Congreso. Esto fue un nuevo capítulo de La Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en arroba Fran Aldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se entreguen al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.